algo. Listo esto, vamos a algo muy lindo que vamos a ver ahora, que trajo Fío, que es un montón de barcos, si la ven ahí tiene un montón de barquitos de papel, que no sé de qué son, que son fantásticos. Vamos a hablar de colesterol, y tal vez parece que de los barcos del colesterol, pero primeramente lo vamos a presentar en el Instagram de Médicos de Familia, para que vos lo tengas presente y lo puedas repetir cuando vos quieras. Vamos a ver, presentamos el tema con Fío y charlamos con ella sobre el puerto que tiene acá en Médicos de Familia. Mi nombre es Fiorella y hoy vamos a hablar de colesterol. Te dijeron que tenés colesterol alto, pero ¿qué es? ¿Y qué tenés que hacer? El colesterol es una sustancia grasa que se encuentra en la sangre y proviene de dos fuentes. Puede provenir de nuestro hígado o de los alimentos que consumimos. Es necesario el colesterol para construir células, producir vitaminas y otras hormonas, pero ojo, que el exceso de colesterol llamado malo puede ser un problema. La sangre conduce el colesterol desde el intestino o el hígado hasta los órganos que lo necesitan y lo hace uniéndose a unas partículas, las lipoproteínas. Tenemos dos tipos, la LDL, o también llamada colesterol malo, y la HDL o colesterol bueno. Los niveles de colesterol malo elevados se asocian con un aumento de riesgo de infarto cardíaco o accidente cerebrovascular, al igual que el exceso de triglicéridos, que es otro tipo de grasa que se encuentra en la sangre. Y lo más importante, ¿cómo hago para bajar el colesterol malo o evitar que suba? Cuatro, si fumás o te expones al humo, busca ayuda para poder dejar de fumar. Cinco, y súper importante, tener un seguimiento médico para poder evaluar si necesitas o no usar medicación. Contanos cómo son tus valores de colesterol y triglicéridos. Lo que vamos a contar ahora es realmente una pregunta extremadamente frecuente y creo que de toda la comunidad, de todos nosotros, en los cuales nos preguntamos qué pasa, cuáles son los valores. Pero acá, Fío, trajiste una flota. No te los voy a tocar porque tu hermano ya se enoja. No me desorganices. Después vamos a desordenarlos, pero todavía no. Estorbaro me pide que no te los toque, pero me da una tentación. Son hermosos. Estuve trabajando, lo puse a trabajar a Dardo y esto fue un trabajo en equipo. Es hermoso. Mirá, barquito verde, barquito rosa y un barco pirata. Un barco pirata tenés, tenés el capitán Murgán acá, qué fantástico. Ahora vamos a ver, pero hay uno que es pirata. Pirata, mirá, qué lindo, qué lindo, me encanta. Y de la mano que tenés. Pero ¿por qué es tan lindo? En realidad lo hice lindo para que se entienda. Y para... Ahora vamos a esto. ¡Qué ansiedad! Bueno, ¿arranco? ¡Dale, arranque! Exacto. Bueno, esto es fácil, pero hace falta entenderlo. Porque nosotros nos vienen diciendo, tengo colesterol alto, no sé qué hacer con el colesterol, pero bueno, ¿es tan malo el colesterol? Bueno, hoy vamos a entender qué hace el colesterol, por dónde viene, qué está haciendo. El colesterol van a ser estas pelotitas. Entonces, esto va a ser... Dejame ayudarte, me gusta un poquito. Bueno, pero esperá, no seas ansioso. ¿Tuviste montoya? Esto va a ser el colesterol, digamos. ¿Qué pasa? Nosotros cuando comemos, o nuestro hígado, puede venir colesterol. Entonces tenemos dos vías. Nuestro hígado produce colesterol, pero no vamos a decir lípidos, produce grasas. Produce lípidos o grasas, que pueden ser colesterol, los más comunes, o fosfolípidos. Los produce nuestro hígado. ¿Viste que a veces te dicen, yo ya lo traigo el colesterol, es mío? No es que como... Sí, como lechuga y tengo que quedar alto. Pero también, otro porcentaje, puede venir de los alimentos que comemos. Estas pelotitas pueden venir de los alimentos que comemos. Ahora, ¿qué alimentos tienen colesterol, grasas? Bueno, los alimentos que más nos van a dar esto son alimentos ricos en grasas saturadas, alimentos ricos en grasas trans, alimentos con colesterol, pero ojo, no te quedas en solo en eso. Alimentos que tienen hidratos de carbono simple. ¿A qué llamamos hidratos de carbono simple? Joaco lo explica mucho mejor, pero llamamos a las harinas blancas, a los panificados. O sea, que un pan te puede generar el colesterol. Claro, también nos va a ayudar a producir estas pelotitas. Entonces, el colesterol o las grasas en sangre. No me quedo ahí. Las cosas con azúcar agregada, también. Y qué más, el alcohol. Así que, ojo, esas cosas. Dijimos las grasas, por otro lado las harinas refinadas, los azúcares y el alcohol. Dato interesante, el alcohol también te puede producir colesterol. Atenti, ¿eh? Aumenta los triglicéridos, sí, ojo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, llegó a nuestro cuerpo, ya sea que lo fabricamos nosotros por el hígado o llegó por las comidas, llegaron los lípidos, las grasas, que son colesterol y polípidos. Pero no pueden viajar solas. Tienen que ir lejos y solas no viajan. No saben nadar. No saben nadar. Así que, necesitan que las lleven. Y ahí aparecen las lipoproteínas. Ahora, ¿qué son las lipoproteínas? Nombre raro, vamos a simplificarlo. HDL, que es la que llamamos colesterol bueno. Acá tenemos los arquitos verdes. LDL, que es la que llamamos colesterol malo. Y en un ratito vamos a hablar de estas piratas, que son la LPA. Me encantan los piratos. Bueno, después te puede llevar uno. Pero si me voy a llevar uno, lo voy a abordar acá, recuerdo. Volve a repasar, estos son los barcos del colesterol. Dijimos, no pueden viajar solo. Tienen que viajar en barco. Las tienen que llevar al colesterol, las lipoproteínas. Las lipoproteínas las van a llevar. Son lipoproteínas. Pero nombre simple. Tenemos colesterol bueno, que es el barquito verde. Colesterol, el llamado malo, que es el LDL. Y tenemos uno, que es el pirata. Y este es otro que vamos a hablar en un ratito. Le vamos a dar un momento especial al barquito pirata, que es la LPA. Ah, malo. ¿Viste cuando vos vas y te dan los análisis de laboratorio? Sí. Que te lo da tu médico. Sí. Y viene colesterol total, colesterol HL, colesterol LDL. Y este, el pirata, es lo que está poniendo fibra acá. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Los barquitos se empiezan a cargar todos. Se empiezan a cargar, a cargar todos con el colesterol, con los fosfolipios, se empiezan a cargar. Y empiezan a viajar. Ay, me encantó esto. Déjame cargar un poco, vení. Tomá, carga. Entretenete, así yo puedo ir contando. Vos entretenete, Tomá. No, no, no. Como con los chicos. Me encanta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los cargamos. Y dijimos que teníamos uno que era bueno, el verde. El verde es colesterol. Lo bueno es el HDL. ¿Por qué les los repito? Porque es lo que ustedes van a ver en el laboratorio. Van a ver que dice HDL. El HDL, generalmente, se encarga, va viajando por todo el cuerpo y se encarga de sacar el exceso de colesterol del cuerpo y llevarlo al hígado para que lo eliminemos. Es un Pac-Man. Es un Pac-Man. Es un barredor. Va sacando lo que no va. Va limpiando. Va limpiando. Entonces, el HDL va haciendo eso. Va yendo por el cuerpo, va levantando todos los colesterones que va encontrando, los va levantando por las células y se los lleva. Está ligado y lo limpia. Bárbaro. Espectacular. Es bueno. Es un limpiafondo. Es un limpiafondo. Es el que todos queremos. Espectacular. Como las aspiradoras de casa, ¿viste? Las que van... Sí. Esas. Claro, claro. El aspirador. Como mi robotina. Tu robotina. Entonces, ¿y después qué pasa? Llegó el colesterol al que todos llamamos malo y decimos, no, este es colesterol malo. Tengo el malo alto. Bueno, pero ojo, ¿por qué tiene funciones el colesterol LDL? El LDL se encarga de llevar el colesterol para formar la capa de las células, la pared de las células. Se encarga de formar hormonas. Se encarga de formar la vitamina D que tanto todos anhelamos. Que siempre llegan los pacientes y dicen, tengo poca vitamina D, necesito vitamina D. Bueno, también se encarga. Y se encarga de formar los ácidos biliares que son los que nos ayudan a digerir la comida. O sea, tiene muchas funciones. O sea, que el colesterol no es el malo absoluto, sino que tiene una función en el organismo. El tema es cuando hay mucho. El problema, claro, ¿el problema qué es? El problema es cuando tenemos mucho de ese colesterol. Cuando tenemos en exceso. Exacto. Ahí se transforma en malo de golpe. Ahí se transforma en malo. O sea, ahí ya está. El tema es cuando tenemos mucho malo por diferentes razones. No vamos a entrar en eso, pero por diferentes razones tenemos mucho. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se convierte en el malo que decimos, este es el que tapa las arterias. Este es el maldito. Este es el que va a taparme las arterias y me va a aumentar el riesgo de tener infarto y ACV. Acá tenemos la arteria. Qué buena la arteria. Acá tenemos una arteria también para recrear. Ahí está, mirá. Ahí está perfecta. Ahí está, mirá. Es espectacular. Vamos a sacar el vaso de agua atrás, mirá. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no, cuando no, cuando hay en exceso, se hacen exceso, ¿qué pasa? Todos los que están en excesos van a ir a la arteria. Se van a meter abajo de la pared de la arteria, abajo de la pared de la arteria. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a tapar mi arteria. Voy por atrás para que la puedan ver. La tapan, mirá, la van tapando. La van tapando el flujo de sangre que viene por ahí. Ahí está. Viene el flujo acá. Y mirá, vamos a poner otro barco. Meto de atrás, así. Otro barco más. Se va adelante, para que no se vea. Estás tapando de la arteria, pa. Pero, por Dios, ya empezamos con el hermano. Así no se ve cómo está tapada. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a meter este colesterol abajo de la pared de la arteria y empieza a ocurrir lo que se llama aterosclerosis, que lo hablamos un montón cuando hablamos de infarto. Y empieza a tapar las arterias, pero no solamente las arterias del corazón. Acá lo vemos enorme, pero no se olviden que las arterias del corazón son minúsculas, miden dos milímetros. Tapan las del corazón, tapan las del cerebro, tapan las de varios lugares. Mirá, si lo vos pones así, se va tapando cada vez más. Mirá, se va tapando y le va tapando la luz del vaso acá. Toma, pa. Ahí está. La vas tapando cada vez más. Acá es una lesión severa. Acá hay que se abra el modinamiste inmediatamente, mirá. Mirá, ahí la tapamos. Acá la llamamos. Entonces, por eso se llama colesterol de malo. Tiene su función, pero cuando está en exceso, cuando nos excedemos, ahí se convierte en colesterol malo. Y nos va tapando las arterias. Por eso tiene ese nombre de maldad. Ahora, tenemos unos piratas acá. Para, para. Antes de los piratas, vamos al LDL. El LDL tiene... ¿Un repaso? Sí, te pasa un poco. Este tripulante que tiene adentro... Lleva, claro. Lo engancha ahí, lo engancha, lo traba, ¿me entendés? No, claro. Lo que hace es, estos LDL se enganchan a unos receptores que hay en la pared de la arteria y terminan introduciéndose en la arteria. Y muchas veces, cuando la arteria también está lesionada por diferentes razones, por haber tenido hipertensión, por haber fumado, por varias razones, termina pasando que se va tapando la arteria y esto es una reacción inflamatoria que se produce en la pared de la arteria. Y las arterias las tenemos por todos lados, tenemos desde la cabeza hasta los pies arterias. Si querés dejarnos preguntas, nos dejaron un montón sobre este tema, la podés dejar en el Instagram de Médico Familia C9 en la historia o en Tartagliones Salud, donde está Fío, ahí le podés buscar arroba Tartagliones Salud, arroba Médico Familia, la buscás y dejás las consultas que Tony Chávez o cualquiera de los chicos la va a pasar ahora en cualquier momento. Pero para que quede claro, esto es muy importante porque es prevenible. Y para eso está Fío acá explicando toda esta batería, la batalla naval. Es para ganar la batalla, o sea, tenemos que ganar la batalla nosotros. Espectacular, avancemos. Entonces, ¿qué pasa? Ya entendimos bien qué es el colesterol bueno, qué es el colesterol malo. Y ahora tenemos acá unos barquitos que dije, ¿cómo pueden ser más malos todavía? Bueno, piratas, entonces, ¿por qué es lo que me queda? Entonces, ¿qué pasa? Hace poco se está hablando, que me lo preguntaron ya varias veces en Instagram, ¿qué es la LPA? Es otra lipoproteína, es otro barquito. Pero es terrible. Pero este es terrible. Este lo que tiene es que es el 90% genético. Casi no lo podemos modificar con cambios de estilo de vida, a diferencia de estos que ahora lo vamos a hablar. Y está muy, muy asociado a enfermedad del corazón en personas jóvenes. En infartos ya se ve en personas jóvenes. Está súper asociado a eso. ¿Vos lo pedís? Ahora tiene indicación de pedirse. Aunque sea una vez en la vida, tenés que hacerte control de LPA. Entonces, esto salió hace muy poco, que se pide una vez en la vida. Entonces, si a mis pacientes les pido. ¿Te lo banca el laboratorio? ¿Te lo paga la obra social? ¿Sabés eso? Sí. Sí, porque ninguno lo tuvo que pagar aparte. Así que te lo banca. Eso es muy importante. O sea, que lo podés pedir a la prepaga de la obra social. El barquito pirata, LPA. LPA es el pirata. Entonces, ¿qué pasa? El LPA, que es el pirata, se pide una vez en la vida, porque tenemos que saber si está. Y además, también se les pide, por ejemplo, a los que tienen familiares que tuvieron eventos cardiovasculares de jóvenes. O si vos tuviste un infarto y sos muy joven, decís, bueno, anda pasando algo. Porque tan joven, no tengo tantos factores de riesgo. Bueno, hay que ver si no tenés nada genético. Si no tenés una, por ejemplo, hipercolesterolemia familiar. Si no tenés LPA aumentado. Entonces, hay varias cosas para ver, pero no quería dejar de mencionarlo porque lo preguntan un montón. Pues es que yo con los barquitos piratas en mi época no se piden demasiado. Ahora se piden mucho más. ¿Sabés cuánto? Vos tenés que tener muchos barcos buenos. Claro, claro. Cuanto más barcos buenos tengas, mejor. Por eso el HDL tiene que ser alto. Claro, ¿cómo subimos el HDL? ¿Cómo subimos? Ese es el problema. ¿Cómo subimos el HDL? ¿Cómo bajamos el LDL y cómo tratamos de controlar el LPA? Viene el barquito, mirá. El HDL, el colesterol bueno. Viene Miguel. Agarra este colesterol. Mirá, mirá qué maravilla es lo que voy a hacer. Esto más didáctico no puede ser. Pará, yo te lo saco por acá. Lo agarra y se lo lleva. Me está desarmando la arteria. No, no, agarrate, llévatelo. Llévatelo porque si se lo estás llevando. Bueno, me lo llevo. Se lo llevas y se lo lleva al hígado, pero se olvidan por traer el hígado. No se olviden que la función del barquito bueno, del HDL, es llevarse el exceso de colesterol. Entonces se lo lleva al hígado y el hígado se encarga de eliminarlo. Acá viene otro. Casa otro HDL que tenés. Mirá, anda a buscar los análisis que tenés. Y fíjate si tenés muchos de estos barquitos verdes HDL. Vos la ves. Cualquiera. Fíjate si tenés muchos. Y bueno, se agarra otro. Se agarra otro y lo saca y se lo lleva. Y lo lleva al hígado y chau, lo sacamos de pantalla. Vos otros si lo ven bien. Viene el HDL, fíjate. Viene el HDL. Viene ahí. Mirálo. Casa del barquito rosa. Siento que papá se está re hirtiendo hoy. Sí. Bueno, entonces se lo lleva al hígado. Se lo lleva al hígado. Y el malo, ¿quién se lo lleva? Y el malo es complicado porque no tiene actualmente... Claro, actualmente se están estudiando muchísimos tratamientos. Es más, ahora se presentaron algunas cosas, pero todavía no hay nada claro. Lo que hay que hacer si vos tenés LPA alto, tener un buen estilo de vida, tener bien controlado el colesterol malo, el LDL, tenerlo bien controlado, alimentación saludable y actividad física. Los tres. Me encantó el HDL, los barcos. Porque es el bueno, claro. Es el bueno, me encantó el HDL. Me encanta el LDL tener muy poco. Muy poco, así en esa proporción. Tiene que ser en esa proporción. Mirá, ahí está. Y destapar la arteria. Y esto es terrible. Uy, se me está escapando el colesterol. Esto es terrible. Se me está escapando los lípidos. Los lípidos, eso sí. Ahí está. Entonces, lo ideal es, fíjate, que esto sea... Tener una arteria así es lo ideal. Divina. Divina, así, bien liviana. Toda vacía. ¿Se puede, ya si uno es grande, digamos, una persona adulta, tener toda la arteria vacía, bien, con todas cosas buenas? No, pero sí, es verdad que la mayoría de las personas tienen un poquito de flacas en las arterias y más. Lo importante es tener lesiones leves o que no te generen ninguna alteración en tu flujo. Pero, por ejemplo, hay estudios que se hicieron en momias, se pasaron por tomografos a momias, y ya ellas tenían aterosclerosis. ¿Ves? Entonces, es difícil. A partir de los 25 años empezamos a tener un poquito dentro de la arteria un poquito de engrosamiento, algún barquito que se instaló a partir de los 25 años. Pero lo que vos podés hacer es impedir, con conductas que estamos tratando de que vos tengas acá, de que esta arteria no se te tape completamente de barquitos. Porque por la evolución natural del ser humano pasa eso, digamos. Y aparte, no nos olvidemos que no solamente es responsable el colesterol de que se tape la arteria. Como les dije, antes, para que ingresen a la pared de la arteria, es importante que esa pared también esté un poco permisiva para que deje entrar. Que haya tenido hipertensión, el cigarrillo, muchas cosas son las que ayudan. Entonces, ¿podés tener un poquito de placas? Sí. Como dice papá, un barquito. Bueno, pero si tenés una vida saludable, ese barquito se va a quedar ahí, no va a molestar. Se queda quieto. No va a molestar. Y después otra cosa también, es que el barquito lo que hace es que inflama la pared del vaso. La inflama, la pone toda inflamada. ¿Vendés? Y la hace muy vulnerable. Y si vos... No te lo voy a aplastar, ¿no? Pero si vos fumás un cigarrillo... Podés aplastarlo. Si fumás un cigarrillo, mirá, marcame acá. La pared del vaso hace así, ¡crac! Cada vez que apretás un cigarrillo, la pared del vaso hace ¡crac! Y hace paredes cada vez más débiles el cigarrillo. Y después, si sos hipertensa, o hipertenso hace que acá se estanque más todavía, que se enganche mucho más. Y la presión sobre la pared, entonces vas también haciendo que esa pared también sea más débil. Entonces, todos los factores de riesgo aumentan el riesgo a que esto pase. ¿Sí? Le explicamos así, poco académico, para que se entienda, pero me parece que te felicito, Fío, porque me has superado. Me gustan las manualidades. Entonces, eso me ayudó. Te juntaste con Maroto, que también le gusta. Claro, esto es para Maroto, en realidad. Es la genia de manualidades. Vamos ahora. ¿Qué me vas a pedir a mí? ¿Qué me pedís a mí? Ah, vamos a ver el video este. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. ¿Vos lo contás? Ahí tenés un hígado. Sí, bueno, tenemos el hígado. Avancemos. Avanza, Clarín. Vamos a estar tranquila, que es lo que explicamos, en realidad. Tenemos el colesterol LDL, que es el barquito malo, el barquito rosa. Pará, pará. ¿Vas a buscar los barquitos? Voy a buscar los barquitos. Trae todos los barquitos. Vos seguís avanzando. Pará, pará. Y tenemos el colesterol HDL, que es el bueno, que dijimos que va a ir juntándolos. Pará, Clarín. Este es el, mirá, el HDL es el barquito, acá, el barquito verde, el bueno, el bueno, el Pac-Man. El bueno, el Pac-Man. Ahí lo tenés. Y el anterior... Este es el HDL, y el anterior es el... Se le está cayendo toda la grasa al piso, pa. Es muy importante, se le está cayendo la grasa al piso. Y el malo es el rojo, el rosita en este caso, que es el LDL. Podemos seguir avanzando. Buenísimo, dale, me encanta. Me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Va viajando por las arterias. Siguen viajando. Grande, Carly. Viajan, 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 viajan. Y ahí llega uno. ¡Uh, mirá! Ahí llega. Ahí está. Se llevó el HDL, se lo llevó. Se lo está llevando. Se lo está... Mirá, lo agarró el HDL. El barquito... Pará, pará, lo ahí. El barquito verde... Pará, aceno. El barquito verde... Pero puedo. El barquito verde agarró el rojo. Fijate. El barquito... Te robó uno y uno. El barquísimo. Ahí el barquito verde, que dijimos que era el colesterol bueno, se adhirió al rojo, que es el malo, y se lo lleva al hígado para limpiar. Mostrar otra vez, Carly, que estaba buenísimo. Ahí está, mirá, ahí se lo está llevando. Perfecto, mirá. Mirá. Lo guarda, pará. Lo guarda. Agarró dos y se lo llevó al hígado. Me encanta, me encanta. Muy bien mostrado. Muy bien, muy bien. Y acá está la arteria. Acá está el flujo de la arteria. Y estimo que va a mostrar qué se empieza a pasar. Y ahí es cuando se empieza... ¿Esa fue la arteria que dijimos? Sí. Que los barquitos se llenaban en la pared de la arteria. Bueno, esto es. Acá es donde se meterían los barquitos. Claro, se empieza a afinar ahí, ¿no? En esta placa, lo que se le llama placa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a terminar haciendo es obstruyendo una de las arterias del corazón. Y eso nosotros llamamos infarto. Cuando una se tapa o enfermedad de las arterias coronarias. Vamos, está fantástico. La verdad que yo lo estoy disfrutando porque lo explicamos muy claramente, muy en forma sencilla. Vero, ¿está claro? Sí, estoy entendiendo todo, doctor. ¿Tenés preguntas, Vero? Sí. ¿En cuánto tiempo puede suceder esto? O sea, si yo vengo con el colesterol no al mar, de golpe, no sé, mi vida cambia, empiezo a hacer vida sedentaria, tomar alcohol, se me da por fumar. ¿En cuánto tiempo puede ser que esto se apase? Necesitás un tiempo. No es que en una semana te va a subir el colesterol y va a ser un desastre. Pero, por ejemplo, cuando a un paciente le decimos, bueno, hay que cambiar los hábitos, el estilo de vida, ¿para qué? Bajar el colesterol, para mejorar. ¿Cuánto tiempo le damos? Si le damos uno, dos meses, tres meses. Más no, llega un punto que decimos, bueno, quizás ahí debemos de asociar medicación. Pero puede ser paulatino y lentamente que vaya mejorando y que vaya subiendo. O sea, no es que en una fiesta te va a arruinar el colesterol. Así que tranqui. Podés salir de este film de tranqui, Vero. La verdad es que lo que se arma es que se arma como un caldo de cultivo. Claro. Vos vas teniendo colesterol alto, presión alta, fumás, tomás además y vas generando como una, para que se arme la tormenta perfecta y de golpe tuviste un evento y pum, algo traumático en tu vida y se cerró rápidamente esa arteria. Se forma como una tormenta perfecta y que la vida cotidiana nos lleva a todos a que pase eso, ¿no? La realidad es esa. Toda la vida cotidiana nos pasa que tenemos un evento. Y aparte no, solemos que hay, por ejemplo, situaciones especiales en la vida que vamos a tener el colesterol alterado y es normal. En el embarazo, por ejemplo, rápidamente se modifica todo el colesterol, tener los triglicéridos altos, etc. Pero es normal porque es el periodo que estás viviendo. También es normal, por ejemplo, en diabetes, que esté más elevado. Entonces hay situaciones que naturalmente va a estar más elevado. Fisiológicamente, y normal y saludable, por ejemplo, el embarazo. Vamos a... Te pido un laboratorio. Pedime un laboratorio. Pedimos un laboratorio. Lo que pedimos sí o sí, que es colesterol bueno, colesterol malo, que es el HDL, el LL, el total y los triglicéridos. Eso lo pedimos siempre. Siempre. Entonces, el total, el HDL que es el bueno, LDL y triglicéridos. HDL es el bueno, bueno, LDL es el malo. Claro. Y los triglicéridos son las grasas. Bueno, triglicéridos, no nos olvidemos que tanto las pelotitas amarillas hablan de colesterol y de triglicéridos. Son esas dos cosas, las pelotitas amarillas que estábamos viendo antes. Bueno, si vas a tu médico, te va a pedir esto. Y el colesterol total, que también sirve. Hay mucha gente que dice a partir de ahora que no hay, que lo importante es el colesterol total. Pero bueno, es importante que... No, en realidad no, porque el colesterol total abarca colesterol bueno y malo. Entonces yo no sé, a veces hay personas que tienen un valor de 200 y capaz tienen 70 de colesterol bueno. Bueno, esos 200 son las expensas de colesterol bueno. Entonces siempre hay que mirar cuáles son los integrantes del colesterol. Y acá está el pirata, Fio. Ahí está el pirata, Fio, que es el pirata. Y la pobea a veces se pide porque es un marcador del colesterol malo. Nos ayuda a marcar el colesterol malo. Acá ahora voy a decir algo de un tema que es prestar atención. Ayuno, 8, 12, sin ayuno. Esto es cambio. Un día entero, viste que la gente te cae toda. Mirá, ahora lo que se hace es, salvo que te especifiquen hacerlo en ayunas por una causa particular, no se piden ayunas. Viste, decían, hace 12 horas de ayunas por los triglicéridos. Bueno, lo que se vio es que los triglicéridos tienen mayor correlación con el riesgo cardiovascular si te lo haces sin ayunas. Así que es mejor hacerlo sin ayunas. A veces te pasa que ya estás al laboratorio y te dicen, 3, 2 horas de ayunas, y te decís no y no te lo hacen. Entonces yo a veces les especifico a mis pacientes. Les escribo, es sin ayunas. Le pongo la orden. Para que no les exijan que vayan en ayunas. Es un datazo este. Ponés en la orden, sin ayunas. Sin ayunas. Preguntá si te lo piden, si necesitas que sean ayunas o no. Porque, ojo, en algunas hipercolesterolemias familiares, o en el caso que te pidan, por ejemplo, azúcar en sangre para evaluar diabetes, bueno, ahí tenés que ser ayunas por otra causa. Pero preguntále a tu médico, ¿es en ayunas o no? Y te lo va a explicar. Buenísimo. Todos los médicos saben esto. Es importante tenerlo presente también. No todo el médico sabe que el colesterol va sin ayunas. Esto también hay que decirlo claramente. Es mejor correlación. ¿Qué es normal? Acá viene otro tema. ¿Qué es lo normal? Valores normales. Atenti, antes de arrancar a decir los valores normales, te aviso que varía. Esto puede ser variable en cada paciente. Así que hacemos un general. Después hablálo con tu médico para vos qué valor necesitas. ¿Está bien? Importante. Renato, ponelo a pleno, sacale una foto, y cuando te dé el análisis tu médico, fíjate si en la foto corresponde. Pero estos son los valores que tenés que ser normales. Vamos uno por uno, Fío. Vamos uno por uno. Colesterol total. Colesterol total tiene que ser menor a 200 miligramos por decilitro. Y el colesterol total nos habla de incorporar a todos. El colesterol bueno, el malo, tienes una bolsa. Tiene todo adentro. Entonces, el colesterol total, menor a 200. Colesterol LDL es variable. ¿Por qué es variable? Porque depende de factores de riesgo, del riesgo cardiovascular del paciente, el valor que tenés que tener. Así que no voy a dar un valor de corte porque va a depender de vos si sos de factor de riesgo alto o bajo. Pero, digamos, vos te dijiste 200, pero no lo querés decir, no lo decimos. Pero tiene que ser no muy alto, digamos. No muy alto, no. Siempre se... A ver, cuando vas al laboratorio te dice menor a 130. Bueno, menor a 100 mejor todavía. Y si sos alto riesgo, menor a 55. Lo que dices es importante. Si ya tuviste un infarto en menos de 130, no. Si sos diabético, tiene que ser más bajo también. Claro. Por eso no quiero clavarme en el valor del laboratorio. Porque a veces, si sos de alto riesgo, necesitas valores más bajos. Y es súper importante que lo hables... Me río porque está pisando los triglicéridos. Valores más altos. Entonces, eso tenés que hablarlo con tu médico. Es claro. El bueno, el bueno que es importante. El bueno, ese sí lo queremos alto. Ese sí lo queremos alto. Mayor de 50 en mujeres y mayor de 40 en varones. Ahora, si tenés más todavía... Mejor todavía. Claro. Entonces, hay gente que, ¿cómo lo subo? Haciendo actividad física, comiendo saludable. Y es la mejor forma. Siempre actividad física y comer saludable aumenta el HDL. Vos sabés que después de muchos años, el hombre argentino, le cuesta tener el HDL, el colesterol bueno o alto. Le cuesta. Y así le pongas a hacer actividad física, le dicen, bueno, te dicen, che, toma una copita de vino para aumentar el HDL. No lo tomes si nunca tomaste. Pero no hay medicamentos que te hagan aumentar el colesterol bueno. Eso también. Muchos tiempos aparecieron medicamentos, pero no fueron efectivos, ¿no? No. Y el último valor también, que es el... Los triglicéridos, súper importante, menor a 150. También a veces se puede esperar un poquito menos, pero menor a 150, está bien. Vamos a la mesa, porque pasamos allá enormemente la hora que es. Se nos pasó rapidísimo. Ah, claro, se nos fue el tiempo. Bueno. Ah, y lo habíamos hecho después. Vamos con los barcos. Bueno. Lo dejo acá. A ver. Bueno, importante. ¿Qué tengo que hacer para bajar el colesterol? Eso es lo más importante que hay de escuchar en realidad. ¿Qué tengo que hacer en casa? Bueno, primero, actividad física. Segundo, vida saludable. No tomar alcohol. O sea, que tu bebida sea el agua. Principalmente tu bebida de consumo sea el agua. Y alimentación. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que comer? Ya te dije que no tenemos que comer al principio. Que es lo que nos sube el colesterol total y los triglicéridos, ya lo dijimos. Pero bueno, ¿qué tengo que comer entonces? Tiene que ser una alimentación rica en frutas y verduras. Cuanta más fibra tenga, mejor. Siempre. Una alimentación rica en frutas y verduras y rica en fibra. Puedes tocar tranquilo. Yo no tengo problema. Este es más buena que el hermano. Bueno, no me hay que estar. ¿Vos sabés que te voy a contar? En la huerta mía me salió un brócoli de este tamaño. No me digas. Sí, le tengo que decir. Yo también tengo en la mía del melcón. Qué barba. Mande un fraco. Traigan las fotos de los brócolis. Y las fotos de los brócolis, sí. Ya lo hicimos, ya lo comimos. Ah, yo no, yo me voy a traer fotos. Entonces, alimentación rica en frutas, cuanto más fibra mejor. Acuérdense que cuanto más cruda como la fruta y la verdura, más fibra tengo. Y cuando le dejo cáscara, bueno, hay cosas que no, pero la banana no, pero cuanto más cáscaras coma, más fibra tiene. Entonces, rica en frutas y verduras. Frutas es fundamental. Frutas es fundamental. Remolacha. Remolacha también. Tiene mucha fibra. Y algo que se recomienda mucho, que es una alimentación rica en fitostenoles. ¿Dónde encontramos? Encontramos, vamos para este lado. Y este no lo vas a mostrar. Ay, pero ahora, pero ahora vamos a decir. Pero me voy a estar desorganizándola. Claro, rica en semillas, semillas de sésamo. También tenemos en el maní, también tenemos. La avena, la avena tiene mucha fibra. ¿Eso se lo robaste a tu hermano? No. No, pero podría haberse robado. Igual yo en casa tengo todo esto. Sí. No, no. No, porque tiene acá un arsenal de cosas. Claro, ahí la tengo acá, que me está diciendo. No, es de hoy para vos. Critelli. Escuchame. Para Fío. Semillas de sésamo también son muy buenas. Viste que la avena muchas veces se te baja del colesterol. Sí. Bueno. Había toda una historia con el tema de una empresa enorme. Con la, bueno. Después la quinoa, la quinoa es fabulosa, porque la quinoa tiene mucha fibra. Mucha proteína. Tiene más que hasta el arroz. El arroz integral. ¿Esto qué es el dulce para? Sésamo. Semillitas, o sea, semillas de todo, pero sésamo están muy buenas. Avena. Le podés poner a tu yogur, a lo que quieras. Quinoa. Quinoa es buenísima. A mí me encanta la quinoa y la salí también. Arroz. Arroz integral. Si se dice, ay, no me gusta el arroz integral, probá el arroz integral yamaní. El yamaní es riquísimo. A mí me encanta. ¿Sabés los costos de esto? ¿Es muy caro? Podés buscar precios, porque en dietéticas varía. Hoy en día en el Super hay marcas que tienen quinoa, que tienen arroz. Y aparte de arroz no tiene que ser yamaní, puede ser integral general, o sea cualquiera. ¿Y esto? Es de las semillas de girasol. Pero están sin la cascarita, por eso se llama la atención. ¿Y las comés de snack así? Claro. Le podés agregar a tus yogures, a tus ensaladas. ¿Son ricas? ¿Son ricas? La verdad que sí. Garbanzos, lentejas. Todo esto te ayuda a bajar tu colesterol. Y frutos secos. Porque digo, estas tienen muchas más de fibra, tienen fitosteroles. No se olviden que el fitosterol lo que hace es competir en la absorción intestinal del colesterol. Entonces hacemos que absorbamos menos. Y otra cosa que se recomienda mucho, ahora repasamos, pero para por las dudas. Que se recomienda mucho es pescado. Comer, que Juaco habló el viernes, pero ya la tienen clarísima ustedes en el pescado, porque Juaco lo explicó bárbaro. Entonces comer dos porciones de pescados semanales es lo que se recomienda. Si no come ninguna, aunque se arranca por una. Para esta, mirá, merluza baja, al agua baja en sodio. Porque uno de los problemas que tiene, me quedó el... La semilla de girasol. Es que uno se piensa que en lata viene... Alto contenido en sodio. Pero no. Hoy en día, por suerte, tenemos variedades que no. No, generalmente las que son... Esto me lo explicó todo un señor que produce pescado, Loren, así que le mando un saludo. Me lo explicó que si son del país, generalmente no son con alto contenido en sodio. Y estas son merluzas, por ejemplo, que son bajas en sodio. Y está buenísimo porque a veces nos pasa que el atún, si lo compramos, tiene mucha cantidad de sodio. Y al tener mucha cantidad de sodio, quizás no es una alternativa para, por ejemplo, el que tiene hipertensión. Tengo una pregunta, ¿viene deshecho esto? La verdad no lo abrimos. Viene... Son como más lomitos. No es desmenuzado. Si es la pregunta, ¿viste que está el atún desmenuzado y el lomitos? Bueno, este no. No, es como con lomitos. Cristina, lo tenemos que ver. Pero pasa que dijimos no porque capaz que... ¿Tiene que ver el olor? Sí, no tiene mucho olor igual. No, es rico, es rico. O sea, está perfecto. Muy rico. Entonces, también tiene la alternativa de no tener que comprar el pescado fresco del día, no tener que buscar... Tener la alacena te ayuda a tener el pescado para ir a buscar y consumirlo. Puede ser. A ver, ¿cuáles pueden ser? Merluza porque tenemos esta opción, pero bueno, también puede ser cabala. Puede ser atún también, sardinas. Todos los que hablaban el viernes son una excelente opción. El que puedas conseguir es el que tengas en la cena. Entonces, es una opción para tener a mano y llevar al trabajo. Hacer un resumen en 30 milisegundos. Entonces, ¿qué tenemos que comer? ¿Qué alimentos nos bajan el colesterol? Alimentación. Bebida, agua. Alimentación rica en frutas y verduras. Dos porciones de pescado por semana. Si es una, es una, pero aunque sea arrancar con alguna cantidad. Alimentación rica en fibra y en integral también, por ejemplo. Entonces, bueno, pero esto ya es muy complicado. Bueno, aunque sea arrancar con el pan integral, arrancar con las semillas, ponle a tu ensalada. Entonces, arroz integral, que es fácil de conseguir. Maní, es fácil de conseguir. Avena también. Quinoa, girasol. Hay maní sin sal también. Este es sin sal. ¿Es sin sal? Por favor. Ah, menos mal. Porque ya me iba a poner nerviosos. Y el que viene con cáscara, ¿no es mejor también? El que viene con cáscara, ¿sabés lo que está bueno? Es que te sacás un poco la ansiedad. Claro. El trabajo. Lo abrís, lo pelás, lo comés. Después prepárate para barrer. Porque viste que si es malino, ¿sabés cómo? Llega hasta la puerta. Es verdad. Pero bueno, saca la ansiedad, está buenísimo. Es verdad, es verdad. Da más saciedad eso. Garbanzos, buenísimo. Aparte en lata y la verdad que son accesibles, son súper accesibles. Lentejas también. Reaccesibles y frutos secos, ni hablar. ¿Para qué le pregunto a la jefa? ¿Tenemos para algunas preguntitas, Maroto? Dale. Ah, bueno, tenemos consultorio. ¿A consultas? Dale. Acá estamos. Bueno. Sí, arrancamos acá. Arrancamos acá. La pregunta de Cirox dice, hola Doc, ¿por qué los niños pueden tener colesterol alto? Bueno, por varias razones. Una de las causas después de tener colesterol alto es, puede ser obviamente genético, familiar. Pero otra causa es el estilo de vida que estamos teniendo. Cada vez hay más obesidad infantil, hay más hipertensión, está asociado a hipertensión, a colesterol. Bueno, entonces, súper importante que adquieran alimentación saludable, actividad física, hábitos saludables y eso baja muchísimo el riesgo que tengan colesterol alto. O sea, es que la pregunta que hace, no me vi el nombre, pero es muy importante porque muchas veces nos consultan, ¿cuándo le tengo que medir el colesterol a mi hijo? ¿Se lo tengo que pedir al pediatra? Bueno, si vos tenés una historia familiar, es importante que tu hijo sepa qué valor tenés. Y si tenés 20 años y no sabés qué colesterol tenés, lo tenés que pedir. Tenés que saber qué valor tenés y dónde estás parado. Si estás parado de este lado, como dije al principio del programa, o estás parado de aquel. Vamos a la próxima, Verón. A ver, próxima consulta, la de Silvia. Dice, tengo triglicéridos altos, ¿cómo me debo alimentar? Pregunta Silvia. Espectacular, ya se lo contestamos. Así que así tendés que alimentar. Y hacer actividad física, obviamente. Importante también con los triglicéridos es que si vos te comes esa galletita dulce que dijo Fio al principio del programa, que tiene sal, que cruje en la boca y que... ¿Todo lo adictivo junto? Todo lo adictivo junto, tiene sal, grasa y azúcar, también te incrementa los triglicéridos. Hay que tenerlo presente también eso, ¿no? O sea que tenés que derivarte para esta alimentación. A ver, tenés que comer esto que hablamos y comer muy poquito o comer menos de lo que hablamos al principio. Porque si comes todo, tampoco te va a ayudar. Vamos a la próxima, Verón. Tenemos otra consulta que es la de Mamina. ¿Cómo puedo saber si tengo colesterol malo o bueno? Bueno, es muy sencillo, análisis de sangre. Te hacen una prueba de análisis de sangre y evalúan lo que hablamos recién. Colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Y ahí ya se sabe. Es muy fácil. Perfecto, sí. Vamos a la próxima consulta. La de Vero. ¿A partir de qué valor se considera que el colesterol bueno es malo? Bueno, ya hablamos que son dos diferentes, en realidad. Son dos barcos diferentes, el bueno y el malo, y ya contamos los valores. Acordate que el HDL depende, si sos hombre o mujer, 50 o 40. Y el LDL, lo ideal es menor a 130 o menos. Si tenés factores de riesgo, pregúntale bien a tu médico vos qué valor necesitas tener. Esta pregunta llegó antes de que hagamos todo el despliegue y existe el todo el despliegue de barco. De qué reclamar, escuchame. Una vía que ranabal hiciste acá. Vamos, otra más. Otra consulta. Estela dice, buenas tardes. Hace poco me hice unos estudios y me salió un poco alto el colesterol malo. ¿Qué significa? Pregunta. Bueno, Estela, también te lo contestamos. ¿O no? Te tenés que frenar, Estela. Estoy reclamada. Lo mismo también que tenés, que tengas colesterol malo elevado, está bueno esto repetirlo. Quiere decir que tenés mayor riesgo de tener un infarto o tener un ACV. Entonces tenemos que reducir ese colesterol para bajar tu riesgo cardiovascular. Una más. Buenísimo. Ceja dice, una persona delgada, ¿puede tener colesterol alto? Muy buena pregunta. Exactamente. No se olviden que también está lo que produce el hígado. Dijimos, no solamente viene de alimentación, viene del hígado y está el riesgo de tener colesterol elevado. Hay hipercolesterolemia, por ejemplo, familiar, triglicéridos elevados también por genéticamente alterados. Entonces puede estar elevado igual. Tengo muchos pacientes que dicen, pero yo soy re flaca, ¿cómo re bien y tengo colesterol igual re alto? Bueno, pasa que en tu caso no depende exclusivamente de la alimentación. Es como ya dije hace un rato, que a veces tenés pacientes que dicen, yo como lechuga, no sé en la mente. Y bueno, esto pasa. Una cosa que quiero incorporar, si puedo comer carne, bueno, carnes cortes magros, eso lo podés hacer hasta dos o tres veces por semana. También es importante tenerlo claro. Cortes magros son el cuadril, el lomo. Cuaco dice que no es carne eso, pero... Sí, es carne. Claro, no se olviden que los cortes más grasos son los que más aumentan el colesterol. Entonces, cortes magros. También otro, pollo, cerdo. Pescado, obviamente. Y otra cosa importante, ¿qué cantidad de huevo puedo comer? Porque también es otra pregunta. Durante muchos años de mi carrera de cardiólogo le decían, no comas huevo. Y hoy sabemos que el huevo, lo explicó también Joaquín acá, el componente de colesterol es bueno el que tiene, las grasas que tienen, o sea que podés comer huevo tranquilamente, ¿no? Uno por día te podés comer y no hay ningún problema, salvo que tengas otro problema, pero ahí no hay ningún problema. Vamos a ver una más. A ver, una consulta más, la de Silvia dice, si me medicaron porque es genético, me tengo que cuidar con las comidas igual. Claro, porque imagínate que... Total es genético, si tiene razón. Total es genético, ya está. Pasa que no se puede saber 100%, a menos que te hayan dicho, bueno, vos tenés algo familiar, igual te tenés que cuidar con las comidas. Y tomar la medicación, ¿no? No olvidemos que si como nosotros comiendo perfecto, haciendo actividad física, no baja, bueno, está la medicación que nos va a ayudar a bajarlo. Y el colesterol lo tenemos que bajar, porque si no es un riesgo. Entonces la medicación es muy buena para bajar el colesterol, si hace falta. Importante eso, muchas veces pasa que por ahí viene un paciente y me dice, che, me diste medicamento para el colesterol, lo empiezo a tomar y después lo dejo porque me bajó el colesterol. No, 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 pará, te bajó el colesterol porque tomaste la medicación. ¿Y cuánto tiempo lo tengo que tomar? Cuando ella, cualquier cardiólogo, en mi caso, yo decidí que tiene que tomar medicamentos para el colesterol, lo tiene que tomar durante toda la vida. A menos. A menos, por ejemplo, que sea un paciente que tiene obesidad, come muy mal, no hace actividad física, y digo, bueno, no lo pudimos bajar rápido, está bien, ok, medicación, hacemos actividad física, empezamos a tomar muy bien, y lo empezás a bajar y bajar un montón y venís re bien, bueno, se puede reevaluar que no lo necesites, pero tenés que hacer cambios, también depende de vos. Vamos a la última de médico de familia, Fiat Arraglione, contestando todo lo que tenés que saber sobre colesterol. A ver, Bárbara dice, si somos del metabolismo rápido, ¿el colesterol puede aumentar aún así? Me mato al metabolismo rápido. No existe, metabolismo rápido no hay manera, todo lo que te hablan del metabolismo, que te incrementa, que te baja, que te suba, no hay una ciencia cierta que pueda ser que no salvo que tengas algo, pero no es así. El colesterol se va a incrementar dependiendo de tu calidad de vida y tu forma. Fío, extraordinario el despliegue que has hecho.